La paz y la concordia Entre todos los hermanos bolivianos Jesucristo nos invita a buscar la paz con todos Que no haya más agresiones entre unos y otros Que reine la paz en el país Que las ideas no sean causa de enfrentamientos violentos Los posicionamientos políticos tienen que servir para construir un país en progreso y libertad Pero no para enfrentarnos entre hermanos El futuro de Bolivia se construye en el respeto de las normas constitucionales Y otorgando garantías a los representantes del pueblo en ejercicio Para que actúen en conciencia y busquen el bien común Llamamos a todos a construir una Bolivia en paz Cumpliendo la responsabilidad histórica que tenemos Pedimos a los responsables políticos Propicien una salida constitucional a la situación creada A los líderes cívicos y movimientos sociales Manténganse con actitudes de paz Y despojense de toda violencia Construyamos una Bolivia con respeto Tolerancia Libertad Justicia y verdadero progreso para todos Tras lo vivido estos días Invitamos a mirar al futuro con esperanza Y mediante la paz Continuar construyendo Bolivia Dios bendiga a Bolivia Y nos encamine hacia días de paz y unidad La paz 12 de noviembre de 2019 Secretaría General Conferencia Episcopal Boliviana ¡Gracias! 2 3 3